Domingo 11 de julio del 2021 Hubo una manifestación en mi pueblo Donde todo el pueblo, más de 3.000 personas Salieron a las calles a exigir la libertad Eso fue terrorífico Las personas fuimos para el frente del partido En el partido pedimos libertad, libertad, libertad Por favor, no más presos políticos En Cuba hay muchos presos políticos En vez de políticos presos Estamos en el tiempo de ya abrir los ojos De darnos cuenta de quienes son los verdaderos culpables De la situación en la que estamos viviendo Cubanos, vamos a alzar nuestras voces Todos juntos Por favor Se lo estamos implorando Los que tenemos fuerza para hablar Para decirlo Que a lo mejor no vamos a estar aquí Todos los días Para dar esta cantaleta Por favor, pierdan el miedo Alcemos las voces Toquemos las cazuelas Salgamos para las calles Reclamemos nuestros derechos Este gobierno ilegal Nos está matando Lentamente